Gracias a Dios por estar en sintonía con este segmento que todos los días a esta hora y en este programa usted va a poder ver al maestro Cristian Casablanca con los mejores temas, los mejores consejos y las mejores combinaciones con los números de la lotería. Recuerde que este segmento va dirigido para usted, para esas personas que se encuentran desesperadas, que necesitan salir hacia adelante, necesitan resolver su problema económico. Estamos regalando estos premios, esta combinación para que usted pueda en esta Navidad salir hacia adelante con sus problemas, para que usted pueda hacer dinero, para que usted pueda prosperar, para que pague las deudas, esa tarjeta de crédito que te mortifica, ese préstamo que tomaste en la cooperativa, en el banco, ese prestamista que te tiene loca o loco, ese vehículo que están a punto de quitártelo, esa casa que está a punto de perderla. Recuerda que se encuentra ya aquí en este programa tu servidor Cristian Casablanca con más de 29 años de experiencia a nivel mundial en la numerología. Vamos a darte el primer premio de hoy. Siempre que comience este segmento tiene que tener lápiz, papel para que anote. 37, por favor, anote ahí el 37. 37, aquí hay dos números que van a salir, que te lo voy a decir desde ahora. Tiene que concentrar y jugarte estos números este fin de semana. Tiene que jugarlo en esta semana. 37, 20 o 02, recuerda que tiene un 0. Todos los números con 0 lo volteamos. El 70, ese es 02-70 o 02-07, eso va a salir seguro. Oye que te lo diga ahora mismo. Y un último número que es el 36. Estas combinaciones, tú lo puedes jugar en Super Palé, Lotería Nacional con la Leisa, Lotería Nacional con la Loteca, Lotería Nacional con la Real, la Lotería de Nueva York también. Puedes jugar la Quiniela, puedes jugar la Tripleta, puedes jugar en Super Palé. Super Palé me gusta mucho porque la gente que no tiene mucho dinero juega en Super Palé y con 100 pesos te dan 300 mil con 100 pesitos, que ya 100 pesos dominicanos es menos de 2 dólares y 100 pesos dominicanos no sirven ni para un plato de comida, para nada, ni para un sándwich, ni para una hamburguesa, para nada, ya no sirve. Pero si te saca un Super Palé de 100 pesos son 300 mil pesos. Hay bancas que pagan un poquito más. Recuerda que si quieres una consulta en privado con Cristian Casablanca, entonces tienen que llamar a los teléfonos que están ahí en pantalla. Vamos a repetir los números. Para los que no escucharon, los que no anotaron, tienen que tener todos los días ahí en el televisor déjenme una libretita, compro una libretita en el colmado, en la bodega, una libretita y un lapicero que nadie le ponga la mano, que eso es para anotar los números de Cristian Casablanca. Que nadie le ponga la mano, eso es privado. O lo anota en su celular ahí, usted lo anota todos los días que me está viendo. Repito, 37. Anótelo ahí, va a salir en pantalla. 20, 70 o 07. Y el número 36. ¿Qué quiere apostar que vas a hacer dinero? ¿Qué quiere apostar que después que haga dinero y va a mi oficina te hago rico? Te compro un carro, una casa, un apartamento, paga las deudas, los compromisos. ¿Qué quiere apostar que va a salir hacia adelante conmigo? ¿Qué quiere apostar que en esta semana tú te sacas? Si quiere una sola lotería, entonces tiene que llamar a los números que están en pantalla. No, yo tengo una consulta con Cristian. No, ya yo me he sacado con Cristian. A recordarse que tengo gente que se sacaron en el 2000. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, en el 2010, en el 2009, cuando tenía mi consultorio en Santiago. Y en la capital, que lo tengo todavía el consultorio en la capital. En Santiago no tengo. En Bonao tengo un consultorio también. En Baní tengo otro consultorio. En La Romana tengo otro consultorio. En Higuay tengo otro consultorio. Así que visítame, llámame ahora mismo, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, para darte unos premios para una sola lotería. Buena suerte, hasta la próxima.